Estoy muy feliz por Luka, que ha sido un año fantástico para él y es un jugador de muchísimo talento, así que estoy muy feliz por él. Es una persona humilde y un jugador mágico, que tiene un manejo de balón y que sabe hacer todo y es un jugador muy importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal!